En esta lección de ajedrez te traemos un mate soñado, un maravilloso mate de Dimenaports y que a todos nos gustaría dar. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos un mate soñado, un mate que creo que a cualquiera le gustaría dar y tomarse una selfie y hacerse famoso. En esta partida jugada en 1948 en Lindau, con blancas, el extravagante ajedrecista extravagante porque jugaba cosas bien interesantes y bien como poco habituales Emil Joseph Diemer contra Ports, imagínense. Y aquí el blanco, como siempre le gustaba a Emil Joseph Diemer, D4, D5, E4 entrando en el gambito Black Maddiemer, donde Emil Joseph aportó mucho a teoría. De hecho también tiene algunas cosas interesantes en la línea como la trampa Lozano en el gambito Raider y aquí el negro tiene varias opciones, puede jugar peón por peón, puede jugar E6 entrando en una francesa eventualmente, o C6 o caballo C6, tiene harta opción en negro. Lo más habitual aquí en este orden de movidas es peón por peón. Después de E4 si uno juega E6 es cierto que entra en una línea francesa y cambia completamente la cuestión de opciones. Por eso que muchos maestros después de E4 juegan peón por peón. Y aquí el blanco tiene la opción de jugar caballo C3 desarrollándose, jugar el caballo E2, jugar el alfil E3, jugar el alfil AC4. Lo más jugado en lichés, a nivel de jugadores de lichés, no de maestros, es caballo C3, que se juega más de dos tercios las veces. Y aquí el negro con un peón de ventaja podría jugar caballo F6 para defenderlo, podría jugar F5 incluso, que es la variante holandesa del gambito Black más Diemer por si acaso. O incluso alfil F5 o E5. Varias ideas interesantes para el negro. Todo a costa de defender el peóncito. Pero aquí el negro no se mete en problema y juega caballo F6. Después de caballo C3 por ejemplo, si se jugara F5 la variante holandesa, podría seguir alfil F4, caballo F6, ahora sacó el caballo. F3, E6 y si peón por peón por, caballo G2. Y después de alfil F4, una partida en que el negro no tiene problemas. Podría ser interesante la idea. Pero bueno, después de caballo C3, Porsche juega caballo F6, defendiendo el peóncito. Y ahora Diemer pone en acción una de sus ideas, F3. Una opción aquí es tomar este gambito, ¿no? Tomar el peón F3 y la otra es jugar C5, que es interesante. Si C5 por ejemplo, puede venir D5, peón por peón, caballo por peón, G6 alfil F4 y después de alfil G7, dama D2 en roque corto y el blanco se enroca largo. Y tenemos una partida donde el negro tiene una pequeña ventaja. Peón de más, compadre. Pero bueno, después de F3, el negro juega peón por peón. Y aquí, los maestros que juegan esta línea, juegan más veces caballo por peón. Y en lichés, casi 60% de las veces, se juega caballo F3. La otra movida más jugada es dama por peón. Y eso le gustaba a Emil Joseph Diemer, que juega dama por peón, entrando en el gambito Raider. Después de peón por peón, si caballo por peón, puede venir G6 con la idea de jugar alfil C4 para ganarse a este diagonal y pegar al peón de F7. Alfil G7, alfil E3 en roque corto, H3. Pero el negro va quedando mejor en desarrollo, ¿ah? Cuidado, mejor juego. Pero de todos modos, a Emil Joseph Diemer, después de peón por peón, le gustaba jugar dama por peón. Y este peóncito que está ahí, librecito, diciéndome, cómeme, cómeme, cómeme. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? ¿Qué cree usted que hace la mayoría de la gente? ¿Será bueno o malo comerse ese peón? En realidad, en lichés, la mayoría de la gente juega E6. Y después juega caballo E6. Pero tampoco es malo comerse el peón. Dama por peón. Y estamos de lleno en el gambito Raider. El gambito Raider ha aceptado. Y ahora el blanco juega a desarrollarse a costa de la dama. Por eso una primera opción es jugar al fil E3. Otra opción sería jugar dama G3. Pero en realidad el gambito Raider no tiene gracia si usted mueve la dama de F3. Por eso hay que jugar al fil E3, tocando la dama. Y ahora vamos a hacer las intenciones. ¿Para dónde sale la dama? La dama podría jugar un dama H4. Podría jugar un dama D8. Podría jugar incluso un dama E5. Podría incluso jugar un dama G4, que es lo que se recomienda. El tema es si dama G4, por ejemplo, puede venir dama F2. E5, que es interesante, ¿ah? Es bastante bueno ese E5, porque activa todas las piezas negras. Abre el juego al alfil de casillas negras. Permite al alfil de casillas blancas posicionarse en E6 eventualmente. Pero el negro con juego tranquilo, ¿ah? Aparte el peón de ventaja. La otra opción es que después de al fil E3 también se juegue la dama B4. Pero acá está lo que se llama la trampa Lozar. Que de hecho tenemos un video, se lo voy a dejar ahí arriba. Que viene después de enroque largo. Y cuando el negro se tienta y juega ahora al fil G4. ¡Qué malita! Así que ahí vea el video para que aprenda la trampa Lozar. Que es una cosa típica en el Gambito Raider, ¿ah? Pero bueno, después del fil E3, el negro juega dama E5. Y el negro tiene ventaja, cap. Ahora Diemers en roca largo. Gana activación de su torno en la columna abierta. Está tirando el caballo a B5. Por eso que el negro juega C6. Impidiendo el salto del caballo a B5 o D5. Y ahora está metiéndose al fil G4. Por eso Diemers juega H3. Para impedir que el alfil vaya a G4. Y el negro aquí estará bien, ¿no? Aquí opciones para el negro. Alfil F5. G6. E6. Dama 5 incluso. ¿Pero qué jugó el maestro con negra? Jugó al fil E6. Que no es una mala movida, ¿no? La idea probablemente al fil E6 es que pueda jugar el caballo a D5. Forzar el cambio de pieza y ganar el alfil acá en D5 pegando a dama. Los cambios están forreciendo en este momento al negro. Que tiene dos peones de ventaja. Cuidadín, Liren. Y aquí el maestro Diemer juega al fil D3. Así, tranquilo. Confiadamente. Y el negro dice, bueno, como puse mi alfil en E6. Va a ser más fácil en roca de medar. Pero que juega caballo B a D7. Caballo G2. Aquí el negro está mejor, ¿ah? Claramente mejor. Y aquí Ports podría haber tenido varias opciones. Podría haber jugado dama 5. Podría haber jugado G6 incluso. Para enrocarse corto eventualmente después del alfil G7. Tenía alfil D5. Tenía caballo C5. Pero jugó en roque largo. Que puede ser un poquito dudosa, ¿no? Porque después de caballo G2, por ejemplo. Dama 5 era interesante. Con la idea de decir rey B1. Caballo E5. Tocando acá. Tocando acá. Y estoy forzando cambios. Dama G3. Caballo por alfil. Piesa menos. Torre D3. G6. Caballo D4. Alfil C4. Y el negro con mejor juego, ¿ah? Así que en realidad. Después de caballo G2. Dama 5 era mejor. Pero Ports juega en roque largo. Y empieza a ponerse un poquito para la foto, ¿ah? Porque ahora Diemelo juega alfil F4. Tocando la dama de E5. Y controlando toda diagonal. Y fíjense la maldad. La torre y el caballo ya son un tapón para el rey. El rey que ha medio atorado ahí, ¿no? Pero ahora Ports echa a perder la partida. Se juega la recontra mala dama H5, compadre. Que esa es más mala que pegar a la abuela, ¿no? Después de alfil F4. No pasaba nada después de dama C5. Caballo D4. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Dama por caballo no sirve. Por dama por peón. Cuidado. Así que después de caballo D4. Hay que jugar un alfil D5. Caballo por C4. Alfil E3. Dama 5 saliendo de cualquier chiste. Y el negro con una pequeña ventaja. Pero la partida después de alfil F4. Ports juega dama H5. Sin percatarse que esta posición es una posición típica de patrón de mate. El alfil negro controla las casillas. El rey está atorado con su torre y caballo que no tienen salida. Y eso permite un mate fantástico. Un mate soñado. Dama por peón. Buena movida. Peón por dama. Alfil a 6 mate. El mate de Boden. Maravilloso remate de Diemer que explota el error grosero de Ports. Pero el mate no se lo quita a nadie. Es para selfie. Es para traer el video acá en Chestour para que lo disfrute. Lindo golpe, ¿no? Hay que estar atento a las posiciones de mate de los patrones. Por eso es interesante ver los patrones de mate. ¿Qué me dice? ¿Le gustó el golpe de Diemer? Se salvó, ¿ah? Estaba más golpeado que el embrión ecologial. Y reaccionó. Y con la reacción dejó tieso al pobre Ports. Que tiene que estar con más rabia. Pero bueno. Así era Jerez, compadre. Gran golpe de Diemer en este mate soñado. ¿Le gustó? Si le gustó, deje su comentario. Deje su like. Y le dice el video. Compártelo con su amigo Jerezista. Enséñalo a su alumno Pilo en su clase Academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a su amigo. Suscríbase al canal de YouTube. Para que seamos 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 suscriptores. Y si puede apoyarnos en el PayPal. Fantástico. Porque así podemos estar más tiempo dedicado al Jerez. Para que usted aprenda más, que sea mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en Relección de Jerez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.